Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos, bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibimos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Cántico de Daniel A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito tu nombre santo y glorioso A él gloria y alabanza por los siglos A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de tu santa gloria A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres sobre el trono de tu reino A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres tú que sentado sobre querubines Sondeas los abismos A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en la bóveda del cielo A ti gloria y alabanza por los siglos Les comparto el evangelio de San Juan En el capítulo 8 versículos 31 al 42 En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él Si os mantenéis en mi palabra seréis de verdad discípulos míos Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Le replicaron Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie Como dices tú seréis libres Jesús les contestó Os aseguro que quien comete pecado es esclavo El esclavo no se queda en la casa para siempre El hijo se queda para siempre Y si el hijo os hace libres Seréis realmente libres Ya sé que soy linaje de Abraham Sin embargo tratáis de matarme Porque no dais cabida a mis palabras Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre Pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre Ellos replicaron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fuerais hijos de Abraham Harías lo que hizo Abraham Sin embargo tratáis de matarme a mí Que os he hablado de la verdad Que le escuché a Dios Y eso no lo hizo Abraham Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre Le replicaron Nosotros no somos hijos de prostituta Tenemos un solo padre Dios Jesús les contestó Si Dios fuera vuestro padre me amaríais Porque yo salí de Dios Y aquí estoy Pues no he venido por mi cuenta Sino que Él me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús No es tan fácil El mantenerse en el Señor Por eso Él dice Si os mantenéis en mi palabra Seréis de verdad Disípulos míos El camino de Dios Es un camino de perseverancia De mantenerse Si empiezo en el camino de Dios Pero al final termino en el camino del mal No cuenta No cuenta para mi salvación Si empiezo en el camino del mal Y después me convierto Cuenta El nivel espiritual En el cual me he encontrado A la hora de mi muerte ¿Por qué? Porque este camino Lo que importa es Llegar al final Y solo llega al final El que persevera El que permanece Pídele al Señor La gracia de permanecer De empezar Es de muchos Pero de perseverar Hasta el final De pocos Pide en esta cuaresma Esa gracia De llegar Hasta la ancianidad O hasta que Dios Te quiera tener con vida Llegar en la gracia Confesado Leyendo su palabra Con la fe De un auténtico Hijo suyo Un auténtico Hijo de Dios Me ha llamado la atención En este día El evangelio Cuando Le reclaman Y le Y le dicen Los Los judíos ¿Cómo dices tú Que seremos libres Si nosotros somos libres? Nunca hemos sido esclavos Eso es lo que usted cree A veces la persona Piensa que es muy libre Porque Hace lo que quiere Porque nadie Le está Vigilando A veces piensa Que eres libre Porque sales De tu casa Y si te quieres ir A tomar algo Te vas A tomar algo Si quieres irte Al cine Te vas Y piensas que eres Una persona libre Pero No te das Cuenta De que puedes Ser esclavo Porque el que está En el pecado Dice el Señor A los judíos Es un esclavo Reflexionemos Que tan libre soy Que tan libre En el espíritu Porque aparentemente Puedo estar libre Pero aparentemente Pero estar atado A un vicio de drogas A un vicio De lujuria Puedo estar atado A la pornografía Puedo estar atado Al vicio De las drogas Puedo estar atado Al vicio Del chisme De juzgar Y entonces No soy libre Porque aunque No quiero cometer Ese pecado Tan pronto descuido Cometo ese pecado Pues no soy libre Piensa Que cosas Hay en tu vida Que no las quisieras Hacer Pero de una U otra forma Las sigues haciendo De que te arrepientes Y te gustaría Que ya no estuviera En tu vida Pues aún no eres libre Si aún Hay ese tipo De cosas De las cuales Te arrepientes Que estás haciendo Si hoy Fuese el juicio Final ¿Qué necesitarías Cambiar? Ahora que piensas ¿Qué necesitarías Cambiar? ¿Qué actitudes Habría que dejar Para estar en paz Con Dios? Está en tu Completa decisión Hacerlo Y vas a ver Que no es tan fácil Que aunque quieres Estar en gracia Confesadito Siguiendo a Dios No es tan fácil Solo Jesús Nos puede dar Esa libertad Solo Jesús Nos da la gracia Y en esta cuaresma Nos la brinda Hay confesiones Por doquier Cuaresma Es tiempo Para confesarse Para hacerse Una persona Auténticamente Libre Es el tiempo Para romper Mis cadenas Uno de los signos Que se puede poner En las decoraciones De las parroquias Para cuaresma Son unas cadenas Rotas Jesucristo Quiere romper Tus cadenas Pero no te puede Obligar Tienes que ofrecerle Tus manos Tus pies Que están atados Por el pecado Para que seas Auténticamente libre Yo no pensaría Entonces A partir de ese evangelio Que soy tan libre Si lo que soy libre Es para Cometer pecado A mi nadie Me dice Lo que tengo que hacer Porque yo soy libre Amo la libertad Soy un alma libre Pues eso que consideras Libertad Es tu propia esclavitud Eres esclavo De tus pasiones De tu deseo De tu temperamento De tu cabeza dura De tu arrogancia Pero no eres libre San Maximiliano María Colve Es un sacerdote Que cayó En los campos De concentración Nazi Y en una ocasión Iban a fusilar A un hombre Y ese hombre Empieza a pedir Que le perdonen La vida Que hay unos hijos Y una esposa Que lo esperan Y de todos modos Lo van a matar San Maximiliano Dice un momento Hagamos un canje Mátenme a mi Déjenlo Vivir a el Eso es un hombre libre Estaba en un campo De concentración Con rejas Con mallas Con cercas Pero era libre Dar su vida Por ese hombre Murió fusilado San Maximiliano María Colve Eso es ser libre Es no estar En el pecado Es poder hacer Con mi vida Lo que el Espíritu Me dicta Ahí soy libre Mientras que hago El mal que no quiero Y dejo de hacer El bien que deseo Aún no soy libre Y he de pedir La gracia Pues Jesús Le dijo a San Pablo Mi gracia te basta ¿Quieres ser libre? Te voy a dar mi gracia No es con tu fuerza No es con tus capacidades Es con mi gracia Ve a buscar la gracia Para que seas una persona Auténticamente libre La gracia del Señor Se con todos ustedes Y les bendigo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Un santo día En el Señor Para todos No olviden compartir Este contenido Envíaselo A todos aquellos Que amas No te dejes Ganar Por el que dirán ¿Será que si lo vas a recibir? Claro que sí Envía la palabra de Dios No te dejes